hola amigos y amigas bienvenidos a tu nuevo canal favorito cripto alerta aquí tu servidor menes traiéndote todas las noticias en el mundo de las cripto monedas y en este vídeo vamos a ver lo que está pasando aquí con ripol esta salió una noticia muy impactante que me sorprendió y salió hace como unas tres horas voy a ver si la puedo accesar aquí rapidito básicamente la noticia está hablando de este tweet que puso el CEO de Coinbase básicamente diciendo que no ha hecho ninguna decisión para agregar ninguna moneda a Coinbase y a GDAX cualquier persona que esté diciendo eso no está diciendo la verdad por favor tengan cuidado con lo que ustedes creen y aquí pueden ver que Coinbase también publicó oficialmente en su blog que bueno lo mismo que dijo el CEO y entonces están hablando sobre el proceso de cómo ellos agregan este monedas nuevas a su a su plataforma no pero por lo visto ellos están diciendo otras palabras que ripol no ha sido confirmado como muchas personas están diciendo y claro eso ha causado que por lo menos 22 billones de dólares se hayan perdido de la capitalización de ripol como pueden ver un 12% se perdió imagino que mucha gente con pánico en este momento porque pues estaban con ese de todos nosotros los youtubers incluyendo a mí estaban con ese rumor de que iba a ser agregado Coinbase había muchas fotos por ahí me imagino que muchas de ellas eran de photoshop que diseñaban este cosas internas del equipo y todo eso entonces también así hacía sentido de que puedes agreguen a ripol porque mira qué capítulos capitalización tiene este mercado y obviamente es una buena oportunidad para una compañía como Coinbase que haga más comisiones obviamente y tarifas con con la cada vez que pues personas compren ripol eso bueno casi todo el mundo estaba convencido de que esto iba a pasar pero al parecer no y bueno que tristeza para ripol pero me imagino que pues van a seguir subiendo este todavía pues ellos tienen sus proyectos y bueno ya yo dije mi opinión de ripol en en otro vídeo anterior que de lo que yo pensaba de ripol no lo voy a volver a mencionar pero amigos quería traerles esa noticia rapidito yo sé que un poquito tarde y otra cosa este bueno ya recibí mi primer comentario negativo eso es algo que estoy sorprendido que no he recibido más todavía sabe que esto de youtube uno recibe un montón de comentarios de todo tipo positivos negativos neutrales y bueno claro yo quiero hablar con la comunidad acuérdense que este canal es de nosotros no solamente mío yo quiero que ustedes participen y bueno vamos a ver aquí donde fue que escribieron el comentario fue mi vídeo de siete razones porque utrust está subvalorada que pienso que es verdad y bueno este por alguna razón no sé por qué este miguel le dio reply a parece que se confundió de botón de reply le dio reply a isabel en vez de a dar reply en general y entonces pues escribe aquí miguel algo muy curioso y se me parece muy sospechoso que comparen con que se comparen con paypal y vp se enfrentan a una demanda judicial por parte de hechas compañías está prohibido bueno miguel yo no sé de dónde tú eres primero vamos a poner eso yo no sé dónde miguel es por lo bueno por lo deduzco que o son novatos o ignoran una de las reglas inquebrantables del comercio nunca hablar mal de la competencia de menos aún oficialmente en su página web por lo que no son aptos para un proyecto de tal magnitud utrust es un scam seguro ok me gustaría saber dónde tú eres miguel para saber cuáles son las leyes en donde tú vives bueno si vives en eeuu si a lo mejor este aquí te pueden demandar por bueno difamar una compañía pero claro este si el que sabe de mercadeo si tú estás comparándote con un producto y lo que estás diciendo es la verdad y pruebas que es verdad este muchas veces pues no importa pero eso no importa en este caso porque primero que nada utrust no está ni basada en eeuu está basada en suiza donde tienen diferentes leyes y obviamente estamos comparando criptomonedas con cash o sea que ellos pueden compararse con quien sea porque están trayendo algo completamente nuevo o sea no entiendo por qué piensas que eso es algo que están yendo en contra de una compañía claro todas las todas las monedas criptomonedas están yendo contra todas las compañías ahora eso es el punto hello o sea las criptomonedas están tratando de que todo sea descentralizado mientras paypal y toda esa gente pues están haciendo limitaciones tienen muchas tarifas y todo eso y eso es lo que esta gente pues están tratando de evitar en el futuro y por eso que ellos tienen que anunciarlo en su página no entiendo por qué tienen que limitar la información que dan porque tú piensas que eso es algo negativo pero anyways yo les respondo eso que bueno son de suiza no son de eeuu la ley como quieres diferente pero viene me dice no me espero eso es posible pero hay que comprobar la actividad que tienen en github ok anyways y parece que utrust no es de código abierto no proporcionan su enlace en github en cmc al buscarlo manualmente encuentras esto anyways dice un montón de cosas ahí para resumirle este resumirle todo poner lista aquí par de personas que encontró en esa página de github este que y su linkedin dice que otro no tiene linkedin que bueno sigue diciendo que la que la moneda es un scam pero ok vamos a ver algo aquí y vamos a seguir al final antes de yo enseñarles algo viene aquí a decirme me ha tomado pero me ha tomado 10 minutos dice que dice debes investigar mucho mejor antes de publicar un vine un video promocionando algo me ha tomado 10 minutos ok y no tomaste 10 minutos para ver su youtube oficial y ves que todas las caras del equipo están aquí y sabe enseñando su oficina hablando de su esta gente que van a hacer se van a desaparecer se van a poner una máscara después cuando le quiten el dinero a toda la gente para que no los pillen en la calle yo no entiendo o sea según tú o como están en suiza pues nadie me imagino que nadie va a poder este cogerlos verdad entonces que es todo esto que están haciendo toda esta gente aquí explícame eso miguel si puedes comentar de nuevo a las personas que piensan que utrust es un scam que está haciendo toda esta gente y qué van a hacer toda esta gente cuando este gran scam salga a la luz díganme ustedes qué va a pasar anyway lo único que yo les pido amigo es que a mí me encanta pues la participación y todo eso pero por lo menos este tengan madurez acuérdense que estamos hablando de cristomonedas un mercado que cualquier moneda que está aquí hasta estas principales 10 o sea cuando bitcoin salió todo el mundo está escribiendo lo mismo que tú estabas escribiendo que bitcoin era un scam que eso nunca va a funcionar y mira dónde estamos ahora al final del día el tiempo me dará la razón a mí o te dará la razón a ti pero el tiempo es lo que va a darnos la razón vamos a ver verdad pero para darles un ejemplo primero que nada tron no era código abierto cuando salió tron no lleva ni dos semanas con la publicación de su código abierto ellos sacaron su código abierto a finales de diciembre todo ese tiempo antes que tuvo tron no tenía código abierto obviamente una moneda que salió en agosto sabe pre venta en agosto y después salió de nuevo en en noviembre para saber para terminar la pre venta obviamente no no tienen que tener un guijop ahora porque sabe usualmente a veces compañías se pueden tardar hasta seis meses o un año poner un código abierto si es que lo quieren poner el código abierto pero sabes que como tú me explicas toda esa gente trabajando ahí esos son todos unos ladrones y sabes claro todo el mundo tiene su opinión pero por favor mi gente tengan madurez cuando escriban cosas así porque hay personas que si están buscando apoyar a proyectos como este como yo personalmente que si pierdo el dinero lo perdí yo entiendo el riesgo yo tengo la madurez para saber que todo esto es un riesgo y que el dinero que yo estoy invirtiendo se puede desear a perder sabes eso así es la vida lo único que está garantizado es la muerte como quiera los invito a que sigan comentando por favor y si tienen alguna sugerencia de otras monedas o de cualquier cosa de cualquier tema que quieran platicar este pues yo lo yo lo pongo aquí en el canal para ustedes para hacerles ese favor y muchas gracias a todos los a todos los suscriptores nuevos ya vamos por 74 wow esto hace unos días llega por o sea estaba bien bajo ya como por 8 suscriptores y ya estamos subiendo mucho parece que mucha gente está viendo el valor al canal y estoy muy agradecido por todo el mundo que está visitando nuestro canal y aprendiendo un poquito de nosotros muchas gracias amigos acuérdense de suscribirse al canal síganos en twitter y sigan a este caballero también en twitter para que sepan lo que va a pasar con coinbase a nosotros nos consiguen aquí en cripto alerta y yo ya saben dónde conseguirnos gracias a los 17 followers que hemos recibido ya en los últimos días en twitter también y amigos hasta la próxima que tengan una buena noche